hola hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre sonia ramírez y como siempre para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y hoy amigas vamos a continuar haciendo nuestra mariposita las invito a que se suscriban a este su canal son y ramírez arte y pintura y juntas vamos a aprender a hacer muchas muchas cosas las espero y suscríbanse y entren a mi canal para que ustedes vean ahí todos los vídeos que tenemos para que juntas aprendamos muchas muchas cosas más ok vamos a comenzar con el diseño de mi mariposita y pues comenzamos pues bien amigas vamos a comenzar con nuestra mariposita voy a empezar por hacer las voy a hacer aquí cuatro enredaditas en mi hilo un puntito de rococó y vamos a comenzar a abordar aquí vamos a hacer una puntita para atrás en sencilla puntitas pequeñas voy a la mitad de mi puntada y voy a hacer mi puntadita para atrás de esta forma así puntadas pequeñitas así vamos a ir haciendo déjenme acomodar de una manera que me vea esta puntadita vamos a ir haciendo para nuestros este las antenitas de mi mariposa no las vamos a ir haciendo muy largas las vamos a ir haciendo cortitas aquí para que no se me vaya hacia este lado vamos a ir vamos a ir y vamos a ir voy a ir jalando bien botaditas pequeñas así vamos a ir haciendo las antenitas botaditas pequeñas ya saben pues así vamos a continuar botaditas pequeñas corruptas botaditas pequeñas Así vamos a hacer las dos. Las dos antenitas. Bien, ya terminamos nuestras antenitas. Vamos a continuar haciendo nuestras puntaditas de cadena. De esta forma, puntadas chiquitas. Entonces, meto aquí adentro y saco adelante nuestra puntadita de cadena. Todo, todo el contorno de nuestra mariposa. Toda la vamos a contornear con nuestra puntadita de cadena. Con puntadas chiquitas, no muy grandes. Ok. Vamos a abrir nuestro hilo y metemos adelante. Puntadas pequeñas, metemos en donde sacamos la aguja. Y adelante, no muy grandes nuestras puntaditas. Así, vamos a ir haciendo todo el contorno de nuestra mariposa. Ok. Con nuestra puntadita de cadena. Vamos a continuar. La puntada pequeña, no grande. Pequeñita. Miren. A qué distancia la saco. Cerquita, cerquita de mi hilo. Ok. Así vamos a continuar haciendo nuestra puntada. Vamos a rellenar todo nuestro contorno. Meto adentro de mi cadenita anterior y muy pequeñitas. Adentro de mi cadenita anterior. Y aquí voy a ir haciendo todo, todo. el contorno de mi mariposa regreso con ustedes bien pues una vez que terminamos de rellenar todas nuestras líneas en color negro vamos a empezar a hacer el relleno de nuestra mariposa yo voy a usar todos los tonos posibles en color amarillo y rojos o naranjas, es ya dependiendo del color que ustedes deseen ponerle aquí yo ya estoy poniendo un hilo más amarillito más oscuro empecé con un amarillo claro en la parte de aquí abajo también pueden ponerlo al revés es como ustedes deseen no hay un orden como consideren que se les vea más bonito y no hay un orden y no Gracias. 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 suscríbanse a este su canal sonia ramírez arte y pintura y juntas vamos a aprender a hacer muchas cosas nos vemos y en el próximo vídeo ya les presentaré mi mariposita terminada pero ya vieron la mitad lo mismo se borda vamos a bordar el cuerpecito como que si estuviéramos bordando las hojitas con estas mismas puntadas bien y bien fácil y bien sencillo y miren cómo les quedan sus colores nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima bye